Lo primero que tenemos que decir es que estamos ante un problema de orden nacional que afecta directamente a la economía de Barranca Bermeja y la región del Magdalena Medio. Por eso, hoy es un avance importante que logremos, después de seis años de lucha, de movilización, que se instale esta mesa técnica para revisar de manera integral el tema de los peajes. Lo primero que hemos dicho, no al peaje de la Infamia, no al peaje de la Lizama. Lo segundo, revisemos los otros peajes, porque falta el peaje de la Angula, que ya empezaron a construirlo, el peaje de la Renta, que también ya empezaron a construirlo, y el peaje de La Paz, y de igual manera el peaje de Rancho Camachos, que ya logramos suspender de manera indefinida su construcción. Entonces, acá estamos ante un gran reto de ciudad que debe estar acompañado por la movilización y el compromiso de todos para acompañar esta mesa. Nosotros siempre hemos pensado que las soluciones al peaje no han sido las adecuadas. Primero que todo porque culturalmente el corregimiento de la Meseta y el corregimiento de la Fortuna y sus 18 veredas siempre han tenido a Barranca Bermeja como su cabecera municipal. Hoy no cercenan ese derecho con este peaje. Si bien es cierto, hay una mesa que es el cordón umbilical para poder negociar con la ANI, el pasado 20 de febrero celebramos los seis años donde radicamos como sector rural la primera carta al ministerio y durante seis años nos tomaron el pelo. Estas reuniones que estamos haciendo hoy son bienvenidas, porque debe haber un espacio de diálogo entre todos. Pero también pensamos que han debido haberse hecho hace seis años, ¿verdad? Y el problema que radica en la división de Barranca Bermeja con el sector rural es que los problemas y el pago del peaje van directamente al sector campesino. Gracias por ver el video.